Más de 730 familias afectadas, entre ellas 50 catalogadas como damnificadas porque perdieron más del 50% de sus bienes, 900 hectáreas de cultivos dañadas y 400 perdidas, 9 viviendas arrasadas o inhabitables, una niña muerta. Son los números de una tragedia que golpeó una vez más a los habitantes del sur de Napo como consecuencia de un inesperado aguacero que se registró entre la noche del sábado 24 y el domingo 25 de septiembre. Con todos y cada uno de los ministerios, ellos nos darán la cuantificación de los daños y nosotros hacer un gran consolidado y poder entregar un dato real serio. El gobierno entregó raciones alimenticias a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies. La Cruz Roja Ecuatoriana, de su lado, distribuyó 600 kits de higiene. La Cruz Roja tiene 600 kits de higiene donados por un convenio con la Corporación GPF. El mismo que contiene todo lo que es cosas de higiene. El presidente Rafael Correa visitó el jueves por algunas horas las zonas afectadas. Cuestionó el retraso en la construcción de las viviendas para la reubicación de 500 familias que ya sufrieron los empates de una extraordinaria inundación en abril de 2010. Esto, a pesar que entregó la totalidad de los recursos al municipio de Etena para levantar estas viviendas, dando como un nuevo plazo para su terminación el próximo noviembre. En las áreas donde el agua causó destrozos quedan historias de drama, como la de José Delgado, quien vive en la colonia Bolívar, en el sector de Aguano. Quiero que me ayuden por mis cosas que pierdo, yo todo perdido. Además, ahí todo se me fue ya en chocos, todo se perdió, todo cacao, todo sembrado, todo perdió. Toda la producción se ha perdido casi todo, porque el cacao grande que tenía también tenía que haber cogido todo. Se perdió un quintal de cacao seco también, todo se me perdió todo eso. Sus cultivos siguen bajo el agua que convirtió su propiedad en una gran piscina, donde proliferan los mosquitos que atentan contra la salud de su familia. La integran, además, su esposa y cuatro tiernos hijos, por quienes teme que puedan en sus travesuras caer en las emposadas aguas. Claro, por eso tengo miedo que mi hijo pueda caer abajo también ahí, porque ya mañana me viene el otro más pequeño y ya eso ya, cosas son niños traviesos y se va y ahí el agua se me ahoga y ¿quién me responde por mis hijos? Nada. A pesar del paso de los días, aún no se tiene cifras de a cuánto ascienden los daños que provocó la furia de la naturaleza.